¿Quién va a ser? Yo, no sé, ¿por qué? Solo igual que Chaka, ¿quién es? Llego el carchanchan que en la liga mata ¿Por qué será que el que menos puede? Es el más guasa que habla, pero entretiene Dame el chance que tengo que comprar pamper Y lo que yo tengo de blanco, tú tienes de gante Me es el tiri, carara, que yo estoy viejo, peso ya Me quedé como yo, no le metas nada Llego el negro yigiri, el enemigo de los wasibiri Tengo cardes, pa' los haters, pa' los chili No es más pesao' que Enrique Grata Y dica novata que la caca te saca Al paso, pero dándole puernazo Si tú metes mano, yo meto tú el brazo Óyeme, simple, pa' que lo entiendan y pa' que afinquen Pa' que las gatas, sus nalgas trinquen Llego el feo, que los tiene tirando peo Si yo no soy el mejor, me paso el playo Hey man, es mejor que tú, ni mires pa' acá Porque hoy no tengo ganas de reguliar Deja el tiri, carara, la sopa, el letra llama ¿Qué pasa? Hey man, es mejor que tú, ni mires pa' acá Porque hoy no tengo ganas de reguliar Deja el tiri, carara, la sopa, el letra llama ¿Qué pasa? Yo sigo sonando pesao' como Murumba A todos los tiri un loco diferente me zumba Ninguno puede, ninguno abusa en contra de esta sandunga Roncande vende kilos y no vende ni funda Como quiera que te pongas el gano por longa Tú cregando en un caballo es una yegua chonga Mientras yo fluyo en mis vasos finos No paso el cochino Primo, sin pamplina Genino, genino Yo soy el más cara gachimba Cuando escucho la timba Me lamba es la linda, la que me linda No hay perdón pa' nadie Sigo dando por cocote de nuevo La clave la suelto, la cojo y me la llevo El único con el sonido está el chan-chan Soy veterano sin ir abinando Yo no uso diccionario, pues yo canto pa' todos los barrios Y pa' las niches de dulce labio Y yo no sé pa' ti, pero pa' mí Es que mi estilo me lo están mascando Disimulando, la están disfrazando Por el culo lo tengo meando Una vez más el avallar de zambo Pa' que sepan que no estoy jugando Ya pujude, llegaron los Freddy Krueger El maestro en el beat y calde con el pulle Malos como los azules, verdes como los gandules Pa' las mulatas que cuando bailan parecen teules No te vuelvas loco, ni te vayas a dar un bioco Cuando tú oigas tú estés a ojo El negro calde, la vallarde Si no te gusta el drama, pa' que te lambue Ey man, es mejor que tú ni mires pa' acá Porque hoy no tengo ganas de rebullar Deja el tirirí, tarará La sopa es letra y ama, ¿qué pasa? Ey man, es mejor que tú ni mires pa' acá Porque hoy no tengo ganas de rebullar Deja el tirirí, tarará La sopa es letra y ama, ¿qué pasa? Ey, el gran papa Babilonia A todos esos en psiqui hablaron ñoña Tienen groña con el calde Oye, yo soy el dueño de esta moña Yo creí que ellos sabían de mí Yo creí que ellos sabían Babilonia, Babilonia Ajá, corta de ahí Ajá, corta de ahí